Música Mira las caras de sorpresa Una vueltecita muy especial, Alejandro, Alejandro Una vueltecita Una vueltecita muy especial, Alejandro 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 ¿Cómo te llamas? Perdón, es que cuando entro en canción es tardo en salir Un momento, que todavía estoy... Vale Es que no, no puedo cantar sin emocionarme esto ¡Qué bueno! ¡Ay, muchas gracias! Un honor ¿Cómo te llamas? Me llamo Maquico Mira Maquico Estábamos a la vuelta y nos mirábamos todos Yo llevo un rato queriéndole dar Y miraba a Alejandro todo el rato Porque es verdad que es un género que es muy difícil Luego para poder trabajar en equipos Sobre todo es difícil Y miraba todo el rato a Alejandro Porque es verdad que él también tiene una parte más lírica Con la que podía hacer equipo Y estábamos un poco como mirándonos Sabíamos que alguien le tenía que dar la vuelta Y luego ya veremos cómo trabajamos Y lo que hacemos Sí, no importa Habrá forma Y me alegro en el alma Sí De verdad que haberme dado la vuelta Haber sido yo sola No tenerme que pelear con estas fieras Y... Y bueno Y que estéis en mi equipo Ah, muy bien ¡Muchísimas gracias! ¡Felicidades, Maquico! ¡Felicidades, Maquico! Sí Pero vamos a hacer cosas muy bonitas Me acompaño ¿Me ayudo? ¡Ay! ¡Felicidades, Maquico! ¡Sí! ¡Bravo!